Hoy es la semifinal de la Copa del Rey, un torneo que nunca ha sido el más importante para el Madrid, pero creo que en este caso adquiere especial importancia. Vamos a comentarlo. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Creo, creo que estamos ante una semifinal que adquiere especial importancia, la verdad, la que vamos a vivir hoy entre el Barça y el Real Madrid. Recordad que habrá un directo después en el canal, como hago siempre después de los partidos, y no especialmente por la importancia del torneo. El torneo siempre ha sido bastante secundario para el Madrid. Solo hay que ver que ha ganado dos en los últimos 30 años. Ha ganado dos. Es bastante significativo este dato. A pesar de que, bueno, esta Copa del Rey, la verdad, es que ganarla, pues digamos que tendría su mérito, ¿no? Después de eliminar al Villarreal, al Atlético de Madrid, al Barcelona, desde luego que tendría su mérito. Pero no radica aquí, ¿no? No radica aquí la importancia del partido de esta noche para el Madrid, sino en otras cosas, ¿no? Tengo la sensación de que se trata de un partido que puede suponer una frontera, puede suponer un antes y un después para el Real Madrid a corto plazo. Incluso pase lo que pase con la Champions, ¿no? Aunque la Champions, evidentemente, ganarla ya haría la temporada histórica, ¿no? Volver a caer con el Barcelona dejaría muchas dudas por el proyecto en cuanto al futuro. Al final es con el Barcelona con el que te vas a jugar la mayoría de los títulos cada año, y el Barcelona te habría superado en las últimas cuatro ocasiones. Si hoy vuelve a ganar el Barcelona al Madrid, o al menos empata y, por lo tanto, se clasifica para la final, el Barcelona habrá superado de una manera o de otra cuatro veces seguidas al Madrid y le habrá alejado de los dos títulos nacionales, el de Liga y el de Copa del Rey. Además, ya le habría ganado también la Supercopa de España. Y esto para el proyecto de futuro, esto para pensar en el siguiente año, puede ser una losa, puede ser una losa. Insisto, ganar la Champions haría la temporada histórica, pero no te habrías quitado esa espinita del Barcelona que puede tener, insisto, incidencia en el futuro. Hoy es un día en el cual el Madrid creo que, a pesar de lo que dijo Ancelotti en rueda de prensa, no debe especular. Creo que el Madrid debe salir haciéndole ver al Barcelona desde el principio, que es un equipo superior al conjunto Goulet y que tiene armas suficientes como para hacerle mucho daño desde el principio del partido. Ya sabéis, los que me habéis escuchado más veces, que no me gustó nada el partido de Liga. Un partido en el cual el Madrid salió bastante especulativo, tuvo la suerte de adelantarse con un gol en propia puerta, le empataron y a partir de ese momento el Madrid solo apretó de verdad, solo le hizo saber al Barcelona que era un equipo superior y con más necesidad de ganar en los últimos 15 minutos. En los últimos 15 minutos donde el Madrid fue superior, pero donde, lógicamente, por las prisas, se expuso a ese segundo gol del Barcelona que sentenció la Liga. Creo que el Madrid debe hacérselo ver desde el principio al Barcelona, que va a ir a por el partido, que no va a ser un partido en el cual el Barcelona pueda triangular, pueda vivir durante mucho tiempo en campo del Madrid. Sería una mala idea y un mal mensaje, creo, que tanto a la afición del Madrid como al Barcelona, que debería sentirse intimidado. No nos olvidemos que, en cuanto a bajas, el Madrid tiene una que es importante, que es la de Mendy, pero el Barcelona tiene cuatro, cuatro bajas que se pueden considerar de jugadores titulares. Christensen lo es, desde luego, también los de Mbélé, y, por supuesto, Pedri y Frenkie de Jong, que son jugadores que le permiten llevar el mando, llevar el control del partido al Barcelona y que no los va a tener esta noche. Por ahí debería empezar el dominio del Madrid, por el centro del campo. ¿Pondrá a Kroos y Modric? ¿Pondrá solo a Modric? ¿O qué hará Ancelotti? Esa es un poco la duda. Digamos que mi deseo sería que no jugasen los dos juntos, que como mucho jugase Modric y el centro del campo del Real Madrid también metiese músculo, ¿no? Creo que puede ser una ocasión muy buena para imponerse físicamente al Barcelona, que seguramente va a presentar un centro del campo con Busquets, con Gabi, con Sergi Roberto y con Kessier, que tiene poca amenaza entre líneas, poca amenaza a la espalda de un centrocampista defensivo, en este caso Camavinga o Chomeny, y que, por tanto, te puede, digamos, que puedes dominarlo, puedes dominarlo claramente. Pero me gustaría ver al Madrid en campo contrario, acogotando al rival, presionando la salida del Barcelona y haciéndole creer desde el principio que va a ser un partido tremendamente incómodo. Esa es la sensación con la que me gustaría ver el partido y la sensación que me gustaría tener después del partido gane, pierda o empate, porque en el fútbol puede pasar cualquier cosa, es evidente, puede tener el Barcelona una gran noche, puedes tener mala suerte, pueden ocurrir muchísimas cosas, pero tú creo que tienes que darle al madridista esta noche la sensación de que el equipo desde el principio ha ido a buscar la eliminatoria, que ha intimidado al Barcelona y que, por tanto, ha buscado pasar la eliminatoria y además con grandeza. Eso, el pasar la eliminatoria de esa forma, creo que serviría para, aparte de alcanzar una final, que al final es la posibilidad de ganar un título, en este caso contra Osasuna, pues aparte, para quitarnos ese pequeño estigma que se ha creado esta temporada con el Barcelona de Xavi, que insisto, en las últimas tres ocasiones ha superado al Real Madrid al menos en el resultado. ¿Qué creo que va a hacer Ancelotti? Pues mucho me temo que puede jugar con Kroos y Modric, a controlar un poco más, a contemporizar, en definitiva especular y creo que es una mala idea, creo que es una mala idea en esta ocasión ir por ahí, pero, pero bueno, también siempre le quedaría al Madrid la opción de buscar en el segundo tiempo un revulsivo, ¿no? desde el banquillo, algo que le va a costar tener al Barcelona, que va a tener menos elementos en el banquillo que puedan cambiar, cambiar el desarrollo del partido. Me parece muy importante para saber las intenciones del Madrid, saber, ¿no? desde la iniciación inicial si está Rodrigo o no. Creo que Rodrigo es un mensaje, claro, si lo saca a inicio el Madrid va a ir a buscar al Barcelona, si no lo saca a inicio el Madrid puede hacer un partido, eso, un poco más contemplativo al principio, ocurrió contra el Liverpool, en Liverpool, ¿no? donde Rodrigo entró desde el inicio y creo que era toda una declaración de intenciones por parte de Ancelotti de que ahí sí que le interesaba ir a por el Liverpool. Lo que pasa es que ese día no estaba a Kroos disponible o estaba recién recuperado de, bueno, pues de una gastrointinitis y digamos que tenía una situación más sencilla para decidir. A Ancelotti ya sabéis que en mi opinión le influyen mucho las leyendas, el sentar a las leyendas es algo que le suele costar y es muy humano que le cueste pero también es muy deseable que eso no sea un condicionante a la hora de una dirección o al menos sería, sería deseable que no lo fuese. En definitiva, que ojalá que el Madrid nos dé una gran satisfacción esta noche, que haga un partido impresionante y que nos quedemos con la sensación no solo de que podemos ganar la Copa del Rey sino que esa decimoquinta Champions está al alcance de sus posibilidades. Así que sin más os dejo espero vuestros comentarios si os ha gustado el vídeo dejad un like, compartidlo y suscribíos al canal los que no lo estéis. Un fuerte abrazo.